Yopal, 22 de marzo de 2020. Cordial saludo para todos los ciudadanos de Yopal. Mi nombre es Ingrid Soraya Criollo Fonseca. Me dirijo a ustedes con el fin de informarles, como Yopaleña y como Secretaria de Salud, que hoy el Laboratorio de Salud Pública me confirmó vía telefónica mi resultado positivo para COVID-19. Esta muestra fue tomada a raíz de mi participación el sábado 14 de marzo en la Casa de Nariño a la cual asistí en representación del señor alcalde por citación a mandatarios de las capitales y gobernadores para tratar la introducción de COVID-19 en el país. Fui contacto estrecho, definición que corresponde a distancia de menor de 2 metros del señor alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castillón, el cual confirmó su diagnóstico a través de un video desde su casa. El día viernes 20 de marzo, conocedora de este diagnóstico, me aislé inmediatamente en mi residencia e informé a Vigilancia de Salud Pública Departamental, siguiendo el protocolo en la fase de preparación, sin confirmación de casos en el municipio de Yopal, tomaron la muestra de hisopado nozofaringeo y hasta el día de hoy, repito, me enteré del resultado positivo. Ante esto, toda persona que haya sido contacto mío, repito, menor a 2 metros, lo invito a tomar la medida de aislamiento y realizar las medidas preventivas en su casa, aumentando el lavado de manos y disminuyendo el contacto directo con sus familiares. Las pruebas de diagnóstico no van a cambiar en nada, por lo tanto, lo único que debemos hacer es la medida de aislamiento. Es necesario tener presente que de acuerdo a las proyecciones según el curso de este nuevo evento, para todos es nuevo, el 80% de ser infectados se comportará de forma leve o moderada, una gripa normal, la cual en el transcurso de nuestras vidas hemos pasado por ella, o la hemos visto en nuestros menores, pero un 20% sí puede presentar síntomas severos y en ese porcentaje es que nos debemos concentrar. Igualmente, la literatura nos enfoca a proteger nuestros adultos mayores, personas con comorbilidades, diabetes, hipertensión, daños renales, entre otros, y nuestros niños menores de 5 años debido a su estado de crecimiento y sistema inmunológico. Por lo anterior, invito a que todos podemos sumar en este momento y optimicemos el recurso humano de salud. No podemos entrar en pánico y agradezco a los que han acatado las medidas de prevención sin ningún tipo de obligatoriedad. Agradezco a mi equipo de trabajo de la Secretaría de Salud que se ha puesto la camiseta literalmente ante esta pandemia, no por ser estado, sino por tener responsabilidad social. Igualmente, a todos los funcionarios de la Administración Municipal que hemos trabajado desde el primer momento en generar estrategias solamente pensando en el bien de nuestros yopaleños. También quiero agradecer a todos los que me han llamado o me han escrito para desearme lo mejor y que por motivos de tiempo debido a que continúo con mis labores como funcionaria pública no les he podido responder. La mejor ayuda que me pueden brindar no solo a mí, sino a todos en este momento que estamos en nuestras casas y que tenemos la disponibilidad de tiempo de revisar el celular, repliquemos informaciones oficiales, mensajes motivantes e imágenes que ayuden el bien común. Me despido porque mi responsabilidad continúa y debo concentrarme en reorganizar el equipo de trabajo, disponer de tecnología que no interrumpa nuestras actividades. De parte mía y de mi familia, un abrazo virtual para todos.